¿Dónde podré yo esconderme de tu amor? A tu lado donde miro siempre está Señor Si intento huir de ti tu mano me buscará Si yo me calmo y busco tu voz puedo escuchar Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Seguro en ti estoy, llévame a volar, te doy mi corazón Me llevas más alto, más alto quiero ir Me llevas más alto, tu amor ya puedo hoy sentir Me llevas más alto, más alto quiero ir Me llevas más alto, tu amor ya puedo sentir Rompiste de una vez en mí toda prisión Me has hecho nuevo, nueva vida, nueva creación A donde vaya tu amor yo cantaré Por la eternidad y yo contigo viviré Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Duro en ti estoy, llévame a volar, te doy mi corazón Me llevas más alto, más cerca quiero ir ¡Oh! Me llevas más alto, más alto quiero ir Me llevas más alto tu amor y puedo sentir Me llevas más alto Si ven que yo grito y salto, es por su amor que me eleva más alto No hay lamento, tristeza ni llanto, ven, ven, ven que yo te lo comparto En su gracia te vas a envolver, para abajo no vas a volver Siempre para arriba, para arriba, para arriba, este amor tienes que conocer Brillaré en su luz aunque digan que es una locura Viviré caminando a su lado, él me eleva a las alturas Me eleva más alto Me llevas más alto, más alto quiero ir Me llevas más alto tu amor y puedo sentir Me llevas más alto, más alto quiero ir Me llevas más alto tu amor y puedo sentir Oh man DJ BB Jardis Campos Redimido man Brasil Toda América Latina y el mundo